Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy el doctor Jorge Caraguzo, director de Ipsico, con nosotros. Le preguntaba, porque teníamos aquí una apertura con un montón de gente de Ipsico, y le preguntaba, ¿están todos? Dicen, ¿hay más profesionales todavía? Sí, sí. Va creciendo. La verdad que buen día. Estoy muy contento de iniciar de vuelta estos ciclos de los jueves. Ipsico creo que fue importante armarlo en la institución. Hay ocho psiquiatras, hay ocho... a diez psicólogos, hay acompañantes terapéuticos, seis u ocho, hay una neuróloga infantil, una neuróloga de adultos, hay una psicopedagoga, hay trabajadores sociales... Bueno, es muy amplio el... Realmente multidisciplinario. Sí, como realmente tiene que ser un centro de neurociencias hoy, porque lo abarcamos desde muchos aspectos, las enfermedades de la salud mental. Y de alguna manera, bueno, cada jueves la idea es abordar algún tema. El próximo jueves va a venir la licenciada Piñeiro a hablar de qué nos aporta la psicología. Después va a venir la doctora Castorino para hablarnos de los trastornos de conducta en los niños. La doctora Guillermina Echeverría, que es neuróloga infantil, va a venir a hablar de TICS. Ah, Lucía Lago va a venir a hablar de trastornos del sueño, que es un tema que hoy aparece en la consulta y mucho. Después la licenciada Janina Massa va a venir a hablar de los test de inteligencia. Esto es un tema importante, va a haber un curso en la institución porque han variado mucho las escalas de inteligencia. Lo que se venía haciendo hasta ahora ha variado mucho la forma de abordar esos test. Así que es muy importante eso. Y bueno, las instituciones con estas características, si uno toma como referencia que la OMS dice que el 12% de las enfermedades provienen en el mundo, se habla, ¿no? Provienen desde la salud mental. Bueno, creo que es importante. Es importante, sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud habla mucho de la depresión como la epidemia de este siglo. Y la Argentina, según la OMS, está en la mitad de esa tabla. Más o menos uno cada 20 argentinos sufre o va a sufrir alguna depresión. Y eso es bastante alto como porcentaje. Ahora, ¿qué es importante de esto? Que 6 cada 10 no tienen tratamiento. Entonces, ¿por qué no tienen tratamiento? Y bueno, muchas veces porque la depresión genera ciertos prejuicios, da cierta vergüenza, no se le conocen los síntomas. Sobre todo en los varones hay cierto rechazo y más plurito, sobre todo en las sociedades más pequeñitas, ¿no? Y sin embargo, lo importante que es porque es un factor de riesgo en los infartos, en los ACV, en los trastornos cognitivos tempranos. Y acá sería bueno señalar que muchas veces situaciones de estrés te llevan a un infarto, a un ACV o a un trastorno cognitivo y posteriormente aparece un cuadro depresivo como consecuencia. Perdón, Rodolfo, ¿el estrés puede causar un cuadro de depresión? Sí, tranquilamente. Cuando un estrés se sostiene en el tiempo y no tenés conciencia que estás atravesándolo, termina manifestándose con una depresión. A ver, ¿interpreto mal o, bueno, digamos, la cuestión económica de alguna manera genera un estrés que puede dar lugar a una depresión? Sí, muchas veces. Ajá. Porque, bueno, me gustó mucho algo que va a haber mañana, que es lo de la actitud. Sí, correcto. De segundos. Ustedes piensen que las causas de una depresión son multifactoriales, ¿no? Tenemos una historia, tenemos una genética, tenemos una personalidad que la atraviesa, ¿no? No cualquiera se enferma y cada enfermo tiene su característica. Pero frente a esa enfermedad hay que tener una actitud. Primero aceptando que tengo esa enfermedad para afrontarla. Esto es fundamental en cualquier enfermedad. Primero aceptar que la tenga. Muchas veces uno está a dos o tres entrevistas con el paciente tratando de que tome conciencia de la enfermedad. Y a partir de ahí se hace un giro. Porque es como, se ven mal, se ven mal, pero ¿qué se dicen? Yo no puedo estar así, yo tengo que seguir, ¿no? No se toma conciencia. No se toma conciencia. Entonces, ¿y por qué es bueno e importante tomar conciencia en la cuestión de la depresión? Porque esto genera incapacidad, genera muchas dificultades laborales, muchas ausencias, digamos, una cosa arrastra a muchas otras y complica los cuadros. Las mujeres son las que más lo sufren o lo manifiestan, pero también los hombres lo sufren mucho y a veces son los que el aspecto más negativo de la depresión, que es el suicidio, lo llevan a cabo. Son muchos más los hombres los que se suicidan que las mujeres. Y los hombres tienen un modo de presentación diferente. Los hombres se irritan, cambian de carácter, de humor, y muchas veces detrás de ese modo hay síntomas depresivos. Y a veces lo detecta el entorno. Justamente se le iba a preguntar, ¿qué rol cumple la familia? ¿Qué rol cumplen los compañeros, los amigos? Es fundamental, porque muchas veces lo observa el entorno y son los que vienen a la consulta para ver cómo traerlo al amigo. Sobre todo cuando en el entorno hubo alguien que lo sufrió, lo puede transmitir mucho más fácil. Y generalmente terminan aceptando ese tratamiento, sobre todo entre los varones. Eso se ve mucho. Hoy que hablaban de las reuniones de los jueves. Claro, exactamente. Yo he tenido pacientes que dejan de ir. A la peña. Dejan de ir. Claro. Bueno, primero que uno los medica y no pueden tomar vino. Pero después, ¿por qué? ¿Qué voy a explicar? ¿Qué voy a decir? ¿No? Entonces, bueno, en esa ausencia, si alguno está más cerca, puede acercarse y preguntar qué pasa. ¿El paciente tiende a aislarse? Sí, tiende a aislarse. Ajá. Sí, por muchos factores tiende a aislarse. Y a veces el entorno, cuando lo puede comprender, puede ayudarlo a llegar a la consulta, pero sobre todo lo que no hay que hacer es generarle más culpa, diciendo, bueno, poné voluntad, cambiá, te salí a caminar. Sí, tenés todo, tenés todo, no tenés motivo para estar mal. Exacto. Este año ha sido maravilloso para vos, te fuiste de vacaciones. O sea, eso es lo que hay que hacer. ¿Sabés cuántas depresiones que por ahí llegan y te están diciendo, tengo un viaje? Yo muchas veces les digo, ese viaje no lo haga, porque se va a sentir peor. Esperemos estar mejor y programemos un viaje. Claro. Porque un viaje no te va a solucionar un cuadro depresivo real. Total, tratando de entender la depresión como diferente de un duelo, que es un proceso de dolor que uno atraviesa, natural, de la vida, ¿no? Pero una depresión es una enfermedad. Correcto. Sí. Doctor, es un gusto siempre escucharnos. Bueno, muchas gracias. Alonso. Una cosa que se me había ocurrido que sería, bueno, si la gente que nos escucha quiere proponer algún tema, bueno, que lo transmita. ¿Cómo no? Y nosotros lo abocaremos. Sí, sí. Tratamos de alternar un tema infantil, uno de adultos, uno de la neurología. Bueno. Correcto. Y la idea es que cada mes donde, bueno, la OMS siempre pone el acento en alguna patología, vamos a tratar desde la institución de hacer algo abierto a la comunidad. El otro día hubo un encuentro de maifunes de Santiago y Julieta, que fue excelente, como 200 personas. El maifunes hoy día, con todo lo que nos pasa, ¿no? Donde las certezas se caen y las fobias por el futuro cada vez avanzan más. Bueno, todas estas cosas de aceptar el dolor, la dificultad y afrontarlas desde otro lugar, bueno, nos ayudan. Y mucho. Y mucho. Doctor Garaguzo, muchas gracias. El próximo jueves, todos los jueves, el espacio de Ipsico, Instituto de Neurociencias, distintos profesionales. El próximo, recuérdeme, próximo jueves, ¿quién viene? ¿Qué nos aporta la psicología? La licenciada María Piñeño. Va a ser un gusto recibirla a María. Gracias, doctor. Un gusto. Muy amable. Si quieren proponer algún tema para que charlemos en estos micros de los jueves, el WhatsApp 2494, gracias, acá tengo la lista para los próximos invitados, 2494 062 800, es el WhatsApp de El ECO para que nos propongan temas también para Ipsico. Y si quieren ustedes contactarse con el doctor Garaguzo o con algún profesional de Ipsico, aquí van todos los datos.